continuando con la tercera parte de los temas instrumentales en violín para marchas nupciales de entrada de la novia en este vídeo vamos a mirar tres opciones más en la opción número 7 te voy a mostrar la marcha nupcial de Richard Barnett en la opción número 8 está el Ave María de Frank Schubert y en la opción número 9 una canción muy romántica de John Legend en la opción número 8 está el Ave María de Francia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.